... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este lunes en el que se cumple una década de la puesta en marcha del servicio de trasplantes renales del Hospital General. Desde que obtuvieron la acreditación en 2012, el centro ha llevado a cabo 244 trasplantes de riñones. Unas cifras que lo convierten en el hospital de referencia en este tipo de intervenciones en el sur de la provincia. Bolén Palmerar critica la puesta en marcha de la ley del Palmeral. La asociación califica de decepcionante la aplicación de la ley del Palmeral por parte de la Consellería y del Ayuntamiento. Denuncian que no se ha renovado su patronato y que los huertos están abandonados. Elche reivindica sus acciones en el día de la lucha contra el cambio climático. El Ayuntamiento de Elche ha recordado algunas de las acciones que se han puesto en marcha en los últimos años para favorecer la neutralidad climática que se perseguirá con más proyectos hasta 2050. En los deportes, el Elche sigue sin lograr la victoria. El Elche continúa sin ganar tras empatar a dos goles en su visita al Español de Barcelona. Por otra parte, en la primera ronda de la Copa del Rey, los iligitanos se enfrentarán al Club Deportivo Alcora de Regional Preferente. Hace 10 años que el Hospital General de Elche obtuvo la acreditación oficial para realizar trasplantes renales. Es una credencial que ha llevado al centro a realizar más de 240 intervenciones en tan solo una década, lo que ha convertido al centro en una referencia del sur de la provincia de Alicante en trasplantes de riñón. El Hospital General de Elche ha realizado 244 trasplantes renales desde que el centro obtuvo la acreditación oficial para realizar este tipo de intervenciones. En el año 2012, el pasado mes de septiembre, se cumplió el décimo aniversario de los primeros trasplantes realizados a dos mujeres de Orihuela y de Elche. En cuanto a datos de este año, desde enero hasta la actualidad, el hospital ya ha registrado un total de 15 trasplantes renales con la coordinación de unos 25 profesionales. El operativo que se pone en marcha desde la coordinación de trasplantes comienza con la extracción e implante de órganos y forman parte del proceso profesional de diferentes servicios, unidades y categorías laborales. En el caso concreto del trasplante renal, es el urólogo el encargado de la extracción e implante del riñón o de los riñones. El circuito del trasplante renal comienza cuando existe un donante perteneciente a los hospitales de Elche, Vinalopo, Torrevieja y Orihuela. El hospital que tiene prioridad para recibir el órgano estudia la compatibilidad con el paciente, de forma que si no es compatible se destina al hospital de referencia provincial, es decir, al general de Alicante. Si no hubiera compatibilidad tampoco se destinaría a los hospitales de la provincia de Valencia. En el caso de que tampoco hubiera allí compatibilidad, el riñón se destinaría finalmente a la Organización Nacional de Transplantes. Pero el hospital de Elche no solo realiza trasplantes de riñón, también realiza trasplantes de córnea y de membrana amniótica, un tejido de la placenta que tiene unas características similares a las de la córnea, por lo que se consiguen buenos resultados en lesiones como quemaduras o úlceras en el ojo. Además, los profesionales del hospital general de Elche realizan extracciones de corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas y córneas. Cambiamos de asunto. Bolén Palmerar ha hecho balance de la aplicación de la ley del Palmeral que se publicó hace justo un año. El colectivo ha calificado de decepcionante su aplicación y ha pedido responsabilidades a la Consellería y al Ayuntamiento para que cumplan con lo establecido en la norma como la renovación del patronato o el cuidado de los huertos. Bolén Palmerar ha emitido un comunicado en conmemoración al aniversario de la nueva ley del Palmeral publicada el 28 de octubre del pasado año. Desde la asociación han aprovechado para criticar la actitud del Gobierno y de la Consellería en torno a esta nueva legislación. Desde su punto de vista, estas instituciones no han cumplido con la nueva normativa. En este sentido, la Organización en Defensa del Palmeral critica que casi un año después de la aprobación de esta ley, el máximo órgano y gestión del Palmeral sigue sin estar constituido, cuando esta nueva normativa establecía un plazo máximo de tres meses. Apuntan que algunos de los huertos de la ciudad siguen sufriendo una dejadez endémica. Además, denuncian que la plantilla no se ha reforzado ni siquiera para cortar los dátiles que caen en la vía pública y ponen en entredicho el presupuesto anual que la Consellería debe publicar acorde a la nueva ley sobre el Palmeral, del que deberá hacerse cargo al 50%. Desde Bolet, en Palmeral, reivindican que el Palmeral necesita más seriedad, exigen otra actitud a las instituciones públicas y reiteran su disponibilidad para colaborar y mejorar la situación. Una denuncia que se produce justo hoy en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático. En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en valor todas las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años para lograr la neutralidad climática, un propósito que seguirán desarrollando con nuevos proyectos hasta 2050. En el Día Internacional contra el Cambio Climático, el Ayuntamiento de Elche ha hecho balance de los logros alcanzados en materia de medio ambiente y ha anunciado los proyectos a este respecto que se van a llevar a cabo. Según ha expuesto la edil del área Ester Díez, desde 2015 el equipo de gobierno ha estado trabajando de manera transversal en todas sus áreas para combatir los efectos del calentamiento global. Acciones como el cambio de las luminarias, la creación de huertos urbanos, la instalación de nuevos puntos limpios o la peatonalización de la corredora han contribuido a la reducción considerable de los gases de efecto invernadero en Elche. No obstante, Díez ha explicado que el mayor contaminante de la ciudad sigue siendo el vehículo privado, el cual supone el 80% de las emisiones de CO2, por lo que la edil considera que este es el punto sobre el que hay que seguir trabajando. De este modo, Ester Díez ha anunciado que de cara a los próximos años se va a seguir trabajando en concienciar a la ciudadanía de la importancia de las políticas que se generan en materia de medio ambiente. Además, ha adelantado que no solo se va a trabajar en conseguir la capitalidad verde europea para 2030, sino que también se va a intentar conseguir la neutralidad climática en 2050, lo que supone que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Elche se equilibren y sean iguales a las que se eliminan a través de absorción natural del planeta. En este sentido, Díez ha anunciado que se va a pedir el presupuesto para que en 2023 se elabore el que se ha denominado como plan de infraestructura verde con el que se va a blindar el patrimonio natural de la ciudad, generar nuevas zonas verdes o la renaturalización del río Vinalopo. Y, como digo, en una política que está además enmarcada en esa estrategia de DUSI y que vamos a seguir ampliando en los próximos años. También es importante hablar de la protección del palmeral. Ya conocéis lo que hemos avanzado en normativa con esa nueva ley autonómica el pasado año. Y yo quiero recordar que, más allá del valor histórico y cultural, contar con el palmeral nos convierte, según el Instituto de Salud Global, en la ciudad europea con menor carga de mortabilidad atribuible a nuestro mayor porcentaje de zonas verdes. Por tanto, su valor, el valor del palmeral para el presente y para el futuro, no va solo ligado a ese valor cultural e histórico, sino desde luego a su papel como sumidero de dióxido de carbono en este contexto de emergencia climática. Y por eso es importante actuaciones que estamos llevando a cabo, como esa recuperación del orde rastoy o también del entorno del orde de Pontos. Se intensifica la fumigación contra los mosquitos en las pedanías de Torrellano y el Altet. Las lluvias unidas al calor están favoreciendo la aparición de nuevos focos para combatirlos. La Concejalía de Sanidad ha ampliado sus recursos para controlar la propagación de larvas y de mosquitos adultos. El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Sanidad, está intensificando la fumigación contra los mosquitos en las pedanías de Torrellano y el Altet. Si bien estas acciones de control de plagas no se han dejado de llevar a cabo en ningún momento por todo el territorio municipal, desde la Concejalía se ha recordado que las lluvias unidas al calor siguen provocando nuevos focos, por lo que puntualmente pueden detectarse picos en la presencia de mosquitos. Por este motivo, se ha aumentado tanto los medios humanos como materiales para la aplicación de los plaguicidas, con el fin de controlar la propagación de larvas y mosquitos adultos. En concreto, se ha movilizado para esta tarea a un mayor número de sulfatadores, prospectores, vehículos, equipos de pulverización, cubas aspersoras, termonebulizadores y cañones neumáticos. Desde la Concejalía de Sanidad, se confía en que en los próximos días disminuya el nivel de mosquitos. Más asuntos. Elche sigue buscando aliados para reforzar su candidatura para lograr la implantación de la sede de la Agencia Espacial Española en el municipio. La Consellería de Innovación ha asegurado que Elche es la mejor opción para albergar la agencia, una reclamación a la que también se ha unido el tejido empresarial y la Universidad Miguel Hernández. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento han unido fuerzas en torno a la candidatura de Elche para acoger la futura Agencia Espacial Española. La consellera de Innovación, Josefina Bueno, ha puesto en valor la situación geográfica del municipio y sus infraestructuras y equipamientos en materia de transporte como fortaleza de la propuesta ilicitana. También ha destacado el valor de las universidades públicas valencianas por su firme compromiso con la investigación y el emprendimiento empresarial en torno a las actividades tecnológicas e innovadoras. De hecho, desde la Concejalía de Educación se está trabajando con la Dirección General de Formación Profesional para adaptar a corto plazo la enseñanza técnica al sector aeronáutico y aeroespacial. Josefina Bueno ha recordado además que Elche apuesta por el enclave del campus tecnológico para implantar la agencia donde también se ha instalado la empresa referente a nivel nacional en el sector aeroespacial, PLD Space. La empresa ilicitana es la responsable del diseño y construcción del primer cohete español, Miura 1. Asimismo, ha insistido en que el Parque Empresarial y el Campus Tecnológico se encuentran a pocos minutos de IFA, cuyo entorno de 140.000 metros cuadrados ha sido adquirido por el Gobierno valenciano para ofertar suelo de calidad para mercantiles ligadas a la investigación y la innovación. Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha apuntado que el municipio cumple sobradamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Ministerio para acoger la sede. Además, ha recalcado que la ciudad posee infraestructuras, servicios, equipamientos y ocio de calidad para los empleados de las futuras agencias y sus familias, así como de una oferta residencial variada y asequible. González ha resaltado que Elche cuenta con el respaldo del tejido económico y social no solo del municipio, sino de la provincia y de la comunidad valenciana. En Crónica Política, el Partido Popular ha denunciado que la pasarela peatonal de Altavix Universidad todavía no se ha ejecutado. Los populares han criticado que se adjudicara el proyecto y que aún no se sepa nada sobre su construcción. El Partido Popular de Elche ha comparecido hoy para reivindicar la construcción de la pasarela peatonal sobre las vías del tren en el barrio de Altavix Universidad. Los populares afirman que se trata de una reivindicación histórica de los vecinos de Elche, ya que se trata de una pasarela que tiene como función unir un barrio separado por las vías del tren. El portavoz adjunto del PP de Elche, José Navarro, ha denunciado que en febrero de 2021 se adjudicó la redacción del proyecto y año y medio después aún no se sabe absolutamente nada. Navarro ha exigido más responsabilidad al equipo de gobierno y ha reclamado que den respuesta a la situación actual de la pasarela. Además ha pedido que muestren la realidad de los hechos y no posterguen en el tiempo la ejecución de una obra necesaria para el día a día de muchos ilicitanos. Nos encontramos en el barrio de Altavix Universidad y como pueden ver, como bien conocen los vecinos, ha atravesado por unas vías del tren. Los vecinos llevan años reivindicando una solución, la construcción de una pasarela que conecte las dos partes de este barrio. Carlos González prometió en el año 2020 una solución a este problema. Y estamos concluyendo 2022 sin que los vecinos hayan visto materializado una de las muchas promesas de Carlos González y del Partido Socialista, que tienen la fea costumbre de prometer proyectos que después no se materializan. Le pedimos urgencia, le pedimos compromiso para con los vecinos de Altavix Universidad, para garantizar, para mejorar su día a día y para garantizar sobre todo la seguridad, como decía, por unas vías que ahora mismo atraviesan este barrio. Más de 200.000 personas visitaron este fin de semana los más de 140 puestos del Mercadillo Medieval. Las actividades del festival continúan en los próximos días con el broche de las representaciones extraordinarias del Misteri de Elche, que se podrá seguir en directo el 28 de octubre a través de Elche 7 Televisión. Más de 200.000 personas visitaron desde el jueves y hasta ayer domingo los 140 puestos del Mercadillo Medieval que se instaló en el entorno de la Basílica de Santa María y la Glorieta. Los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad de productos gastronómicos y artesanos con la participación de figurantes, músicos y atracciones infantiles. El Mercadillo es una de las actividades más destacadas del Festival Medieval, que continúa su agenda el martes con la presentación de la revista Festa de Elche y actuaciones escolares en la Sala La Tramoya. El miércoles se mostrará un espectáculo de danza y el jueves la música será protagonista con la celebración de dos conciertos. Ya el viernes en la Plaza del Raval se llevará a cabo un montaje de malabarismos. En el Gran Teatro habrá una interpretación del canto y arpa y en las plazas y calles del centro se hará un correfoc. Además, los días 28 y 29 de octubre se celebrarán los ensayos generales del Misteri de Elche a las 10 de la noche y el 1 de noviembre a las 10 de la mañana se representará la vespra y a las 5 de la tarde la festa. Durante ese mismo fin de semana seguirán además las actuaciones musicales, teatrales y de danza en diferentes espacios escénicos del municipio. La romería de San Crispín volvió este domingo por todo lo alto a las calles de Carrús. La Virgen de la Asunción acompañó este año al patrón de los zapateros por el 650 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen en la playa del Tamarit. La romería de San Crispín ha vuelto este domingo 23 de octubre por todo lo alto a las calles de Carrús. Los ilicitanos y las ilicitanas han secundado de forma multitudinaria la celebración del patrón de los zapateros, surgida a mediados del siglo XX durante el auge industrial de la localidad en torno al calzado y que retoma con la totalidad de sus ritos tras las restricciones sanitarias. Las tragas y los vítores han acompañado al patrón de los zapateros en su recorrido desde la parroquia Madre de Dios hasta su ermita, con una parada en la Iglesia del Buen Pastor y precedida en todo momento por la Virgen de la Asunción con motivo del 650 aniversario de su hallazgo en la playa del Tamarit. Al acto asistió el alcalde Carlos González, la edil de fiestas Mariola Galeana, el presidente de la Asociación de Amigos de San Crispín Juan Manzano, el obispo de la diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, además de otros representantes y de entidades festeras. Andrés Gómez, tesorero de la Asociación de Amigos de San Crispín, agradecía la gran acogida de la celebración y destacaba la imagen histórica que suponía que la Virgen de la Asunción participara en la romería. Sí, este año también ha sido el colofón de todo, acompañado por la Virgen, la Virgen de la Asunción y San Crispín en procesión, es algo histórico para nosotros y la verdad que ha sido un resurgir importante y como esperábamos. De esta manera San Crispín vuelve al calendario festero y licitano a lo grande, dado que en 2021 solamente se organizó una misa de campaña marcada por las medidas higiénico-sanitarias a fin de evitar la propagación del coronavirus. En cuanto a la presente edición, el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, AVECAL, y el empresario y licitano de la firma Calzados Marian, Tomás Antón Tremiño, fueron los encargados de leer el pregón del pasado lunes en el centro de congresos. ¡Gracias! ¡Gracias!